¿Qué están haciendo? Mira, le estás dando Doritos a la princesa. A ver, princesa. ¿Y tú, Giovanni? Ya tiene la boca llena, Jan. No, 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 no. Dale un hug a tus manitos, mi amor. Ay, al otro manito. Dale un hug a tus dos manitos, mi amor. Ahora chingatelos. Chígate al otro. Ándale. Ya trae la boca llena y nada. No le cabe. Dale Doritos a tus manitos, mi amor. Dale a tu manito, Giovanni. Dale Doritos. Ándale. Mira, te va a dar Doritos. Dale Doritos. Dale. Dale. Ja, bye. Ay, cámara.